Quiero contarles quiénes somos en Hospital Express. Somos una empresa de servicios de salud y de equipos médicos en el domicilio. Y así también quisimos crear este canal para desarrollar cápsulas, para evacuar dudas, para que ustedes también puedan contar con la experiencia de nuestros profesionales y nos puedan plantear preguntas, nos puedan plantear situaciones en donde nosotros logremos evacuar. Y les cuento un poco que también una de nuestras misiones en estos 10 años de servicio es la medicina preventiva. Es que también aprendamos cómo actuar no solo ante la emergencia, sino cómo evitar llegar a esas emergencias. Para eso ponemos a disposición a nuestros profesionales en salud. Nuestra página es www.hospitalexpress.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!